Bueno, y lo tenemos, lo habíamos presentado hace minutos, Miguel Díaz de Udocvac, gracias Miguel por estar con nosotros. Antes de meternos en la placa que acaba de analizar Daniela, cuéntenos qué pasó ayer. Una cosita, ¿puedo decir con el piso a la escala? Ahí la escala dice, sueldo argentino 17.000 dólares anuales. El sueldo actual del compañero que recién inicia es de 430, 450 dólares. Uno de 16.000 pesos. No, no, no llega, no llega, no llega a 5.000 dólares anuales. Es decir que esta es la media, digamos, ¿cómo se hace la media? Usted tiene 10 pollos, yo no tengo ninguno, entre los dos, lo dividimos por la mitad, tenemos 5 cada uno. En realidad, los sueldos docentes son de 450 dólares mensuales. ¿Ese número entonces sería menor? Mucho menor, mucho menor. En el caso del docente que recién empieza, se saca un promedio. Claro, promediado, con un director, con un inspector, da eso, un desastre. Claro. Es un desastre, ¿no? Fíjese, bueno, México, países que siempre estuvieron por debajo nuestro, bueno, Francia no, pero España, más o menos, arriba, abajo. Bueno, el tema es que no alcanza. El tema es que el gobierno de la provincia el año pasado hizo el trabajo sucio, hizo una rebaja salarial del 16%. Entonces, nosotros estábamos en planta baja, ya estábamos mal, ¿no? Como bien lo dijo usted, pero bajamos 16 escalones. Estamos en el subsuelo. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Bueno, el año pasado decía, cláusula gatillo, no, porque no es idóneo, es un instrumento idóneo, no sirve para esta etapa. Ahora dice, sí, cláusula gatillo, sí. Entonces, ¿cómo? No servía para el año pasado, para este año sirve. ¿Por qué? Porque nos rebajaron el sueldo. ¿Qué dijo ayer el ministro de Economía? Que esto es lo importante. Está bien, pero cuéntenos, antes de meternos, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasó... Marcelo, porque tú tuve un entredicho con el ministro de Economía. Sí, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Lo que pasó fue que siempre cuando hay unas reuniones panitarias, antes del encuentro, vienen los medios, toman fotos, filman la presencia de los que estamos ahí en la paritaria y se retiran. Hace más de cinco años que nosotros venimos pregando nuestra organización para que se televisen en forma directa, pues se dicen muchas mentiras. Se dicen muchas mentiras. Una cosa es lo que dicen los ministros ahí adentro, después hacen un acti y se lo ofrecimos y no quieren aceptar. O encima a veces dicen, no, parece que habría un acuerdo, cuando adentro fue un desacuerdo extraordinario. Entonces, yo le pedí a los medios que se queden, porque ya iba a empezar, el ministro de Economía es muy parco siempre, es muy rápido para decir la propuesta, podían irse con la primicia, los medios, de cuál era la propuesta. Y no como hace siempre el gobierno provincial, que manda a través de mensajitos, a través de fotos y toda la tecnología reinante, le mandan información a algunos medios y los medios salen a decir, los medios corporativos, amigos del gobierno, salen a decir cómo está avanzando y dicen mucha mentira, o dicen, digamos, la visión de ellos que es mentira. Pero, entonces, cuando yo les pido que se queden, dicen que no, que de ninguna manera, nosotros habíamos entregado una nota para que dejen participar a los medios, como oyentes, por supuesto, que filmen, que se vea, y que se vea la verdad. ¿Cuál es qué? Entonces le pregunto a la cunsa si le daba vergüenza la propuesta que iba a proponer. Y entonces me dijo que no, que no me iba a contestar. Y después salió a terciar el ministro de Educación, que realmente tiene dos muertes arriba de su cabeza, que son los de Sandra y Rubén. Pero, además de eso, dejó caer el sistema educativo desde agosto. En adelante, 800 escuelas, 800 servicios, no tuvieron más clases a partir de agosto. Y esto no fue titular de ningún medio importante o corporativo, porque esto es un escándalo provincial. Ahora, quiero preguntarle también por la situación de las escuelas. Usted mencionaba a la cunsa, mencionaba también a Sanchezini en la jornada de ayer. A ver, bueno, también la postura de los otros gremios, bueno, quienes estaban ahí. Pero escuchamos a Sanchezini y continuamos con usted. Bueno. Hemos invertido más de 20.000 millones de pesos en infraestructura. Hemos enfocado el fondo educativo, que era un fondo que dice que participaba a los municipios. Estamos coparticipando y por ley de presupuesto se ha enfocado el 50% de ese fondo en infraestructura. Infraestructura y también a través de los consejos escolares, que están en un presupuesto de 1.500 millones de pesos. Se está trabajando en infraestructura. Este año hay un presupuesto alrededor de 10.000 millones de pesos enfocada en infraestructura escolar. Usted sabe que son 12.000 edificios en la provincia. Muchos estaban en mal estado hace mucho tiempo, así que llevó tiempo mantenerlos. Todas las escuelas pueden empezar el 6 de marzo. Muchos estamos trabajando en el año pasado, muchas trabajamos en enero, pero todas las escuelas pueden empezar el 6 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Y respecto a este calendario escolar que hablábamos antes. Bueno, ahí lo escuchábamos a Sanchezini y veíamos las imágenes donde estaban otros representantes de los gremios en la provincia de Buenos Aires, como Roberto Varadel, María Laura Torre y demás. Algunos cuestionaban, lo cuestionaban en la mañana de hoy, yo lo escuché en algunas notas radiales. ¿Ah, sí? Ah, no escuché eso. No, en realidad cuestionaban las formas del reclamo en el día de ayer. Pero mi pregunta va a esto, porque yo notaba que se trataba de establecer una diferencia entre UDOCBA y SUTEBA. A ver, ¿hay unanimidad entre los gremios en la provincia? Porque ahí los veíamos a todos sentados, unidos en un mismo reclamo. Bueno, me llama la atención lo que usted dice, yo no fui cuestionado en forma directa, las cosas hay que decirla en la cara. Tengo, mire, tengo bastante años ya, soy abuelo. Yo no estoy, mi paso por el mundo no está para ocultar y no decir la verdad. Tengo libertad para decir siempre la verdad. Lo que hice, yo no sé la forma, en qué le molesta la forma, porque quizás se ha generado un clima de tensión. ¿Usted levantó el tono de voz? Pero, ¿cómo no voy a levantar el tono de voz si de otro lado tenía el ministro del micrófono y no me dejaba hablar? Entonces, si no me da el micrófono y no me deja hablar, tengo que levantar el tono de voz. Porque en ese ámbito había más de 100 personas. Y entonces yo lo que estaba invitando a los periodistas, que se queden. Que se queden a grabar lo que pasa, lo que pasa en la realidad. Porque nosotros no encontramos muy solos ahí. Porque después los medios corporativos dicen cualquier cosa, dicen todos mentiras. Miguel, si me lo pregunta a mí, yo le digo la verdad, yo lo quiero dejar claro. En una entrevista en el día de hoy con el periodista Luis Novaresio, a eso me refiero. Lo digo porque no es algo que esté inventando yo. Esto pasó, lo escuché y sucedió en la mañana de hoy. Pero por eso le doy la oportunidad también para que usted... No, pues Novaresio me dijo, si yo estaba arrepentido. Sí, sí, por eso. Pero ¿cómo voy a estar arrepentido? Yo no estoy arrepentido de nada. Lo que hago, lo hago consciente. Yo no soy un actor. Soy un dirigente sindical que respeta el accionar de nuestra agrupación, de nuestro gremio. Y tengo que representar lo mejor posible. Mis compañeros están convencidos de que el responsable de las muertes, de las dos muertes de los compañeros, Andrés y Rubén, es el ministro de Educación, porque en ese momento estaba intervenido el distrito de Moreno por el ministro de Educación. Pero además de eso, nosotros, 20 días antes, fuimos a hablar con la gobernadora, entregamos unas carpetas donde decía que estaba lamentable la escuela. ¿Y sabe que una de las escuelas era la escuela 49? ¿Y sabe lo que hizo la gobernadora? Nos dejó dos horas bajo la lluvia, no nos atendió, y después a las dos horas nos mandó un secretario del secretario del secretario para que después no seque, hagan con esas carpetas. ¿Y ahora, Miguel, en qué quedaron después de la reunión de ayer? Porque finalmente no hubo acuerdo. Iba a haber otra reunión, tiene que hacer otra propuesta. Ahí salió el ministro, no, el ministro no, como se llama el señor Bullich, a decir que en realidad 16 puntos no, pero 8 puntos podría ser. Reconoce solo el 8. Ah, sí, pero eso es lo más arbitrario que he escuchado en mi vida. O reconoce que hay una pérdida, que ya la reconociste, es decir que del 8, y eso es un capricho, entonces, que digan la verdad. El tema es, la Cusa dijo, la provincia tiene un déficit de 40 mil millones de pesos, y esto es lo importante, 40 mil millones de pesos. Cuando agarró la administración, esta administración, la provincia de Scioli había dejado un déficit de 15 mil millones de pesos. O sea que hay 25 mil millones más de déficit. La provincia está endeudada hasta la cabeza. ¿Qué hicieron con el dinero que entró? Díganme qué hicieron en la provincia de Buenos Aires. En salario no está, en salud tampoco está, en educación tampoco está, en seguridad no está. ¿Dónde está la plata con la cual se endeudó la provincia de Buenos Aires? Y dijo, muy suelto de cuerpo, el ministro, ¿cómo se resuelve esto? Con más impuestos. ¿Puede pagar alguien en la provincia de Buenos Aires más impuestos de los que pagan? O más préstamos, más préstamos, más endeudada va a estar la provincia, o dice, achicar el gasto público. El gasto público, este gobierno en la provincia, lo achicó el año pasado. Ahora lo quiere consolidar. Entonces ahora sí, dice, ahora sí, cláusula gatillo, nos bajaron de la planta baja al subsuelo. Y ahora en el subsuelo, dice, bueno, los vamos a mantener en el primer subsuelo, muchachos. Eso es la oferta que hace este gobierno. ¿Quién puede acercar? 10 segundos para ratificarme esto. ¿Ustedes le van a exigir al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que cada escuela tenga un certificado que acredite que esa es una escuela segura? Mirá, las escuelas tienen que tener certificado, tienen que tener certificación de la instalación de gas y de luz. Es como tu casa, porque si no, no te la habilitan. Vos haces una casa y si no tenés certificación de un gasista matriculado, no tenés gas. Eso tiene que pasar en la escuela, lo que pasa es que está todo atado con alambre. ¿Es endémico? Es endémico. Hace mucho que se hace, sí. Pero como venimos cayendo en una pendiente muy grande, desde el Scioli a esta parte, bueno, ahora vamos muy para abajo. Entonces cuando el Ministro dice, pusimos 10.000 millones de pesos en 12.000 escuelas, ¿cuánto es? Un millón de pesos por escuela. No existe esa inversión. Un millón de pesos por escuela. Cualquiera que haga un arreglo en una casa sabe lo que sale, arreglar una pared nada más. Así que hagan una inversión como corresponde, cuiden a los pibes, porque ¿saben lo que es violencia? ¿Saben lo que es violencia? Es que los pibes vayan a las escuelas del conurbano, que no tienen ninguna condiciones de seguridad. Eso es violencia. Violencia es que nos paguen en negro. Violencia es que el gobierno de la provincia y la gobernadora no acate ninguna resolución judicial y apele siempre a la Corte Suprema, a la Suprema Corte, a cualquier lado total de chicanear y no aceptar los fallos. Una cosa más, quiero decirles. Un apoyo muy grande de mi organización sindical a todos ustedes que están haciendo una lucha extraordinaria y cuenten con nosotros que vamos a estar acompañando. Miguel, muchas gracias por haber venido. Muy amable. Gracias por sus palabras.